El exmandatario de Vicente López La caravana que encabeza el exmandatario se aproxima a este lugar Faltan exactamente 10 minutos Se ha procedido a la identificación de todos los periodistas, cameramans, reporteros gráficos Que se encuentran trabajando acá en Vicente López Por parte del personal policial de la provincia de Buenos Aires Tras la identificación no hubo ningún tipo de problema Para que podamos acercarnos por lo menos a casi 100 metros de la casa en que va a habitar Juan Domingo Perón, su esposa y su comitiva Faltan exactamente 4 minutos de acuerdo a nuestro reloj y de acuerdo al horario Que más o menos vamos habiendo a través de una motorola policial Para que se acerque Juan Domingo Perón y su comitiva acá a Vicente López La expectativa por supuesto es muy grande Como el periodismo está haciendo calma, está solicitando Que Juan Domingo Perón salga al balcón Inclusive hay un mediador en toda esta gestión Por lo menos para que se aproxime a la puerta Aún sin formular declaración Se ha levantado la presión ante una de las ventanas Y ante la presión de los periodistas Tanto nacionales como extranjeros Que es el que estamos y decide por entender el teniente con el de las ventanas Aquí sale a la ventana Juan Domingo Perón Se agotaba a Rogelio Coria Que está realmente muy pero muy agotado Ese es el saludo Juan Domingo Perón Es la corta que llamaba el balcón Muy reducido Esto es lo que ocurre y es prácticamente la primera aparición Esta es la primera aparición En una de las ventanas Del ex que se llama ¡Felio! 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 ¡Felio!